Es tener un pueblo crítico, muy crítico, con una cultura política elevada, con conocimiento de la política, de lo que sucede. Por eso es muy malo a veces, algunas expresiones, no, no queremos una reunión política, no. Hablemos, vamos a tener una reunión política, de alta política, con criterios, con principios, con visión doctrinal, de profundidad. Y nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la autocrítica también, dura. A veces somos, ¿cómo es que llaman eso? Más que implacables. A veces nos inmolamos, nos flagelamos con la crítica. Y queremos siempre tener un pueblo muy crítico. Gobernar con un pueblo crítico, que sea tu base de apoyo, es mucho más difícil. Pero, te acerca más a la realidad. Porque el pueblo puede hacerte la crítica con fuerza y continuar la marcha, hacia el objetivo que tiene que ir, que es la liberación nacional, la construcción del socialismo, desde nuestra visión. En el marco de la constitución, siempre, es un elemento clave, pues, de la construcción de la nueva cultura política del siglo XXI. Un pueblo crítico, que no sea mansito a los medios de comunicación, a la manipulación mediática, no. Una de las cosas, en donde empezamos a coincidir la oposición y lo que llaman ustedes el oficialismo, una palabra extraña, oficialismo, ¿no? Ustedes son oficialistas, pues, ustedes son mandatarios. El oficialista Alfredo Ramos, diría. Ahora, ¿verdad? Es en la crítica a los medios. Fíjense, usted ahora está incorporando su discurso a la crítica a los medios. Es muy importante construir una sociedad independiente de la influencia tan poderosa que ejercen los medios modernos de comunicación. Que la sociedad tenga conciencia propia. Es uno de los grandes logros de Chávez, con el pueblo revolucionario y bolivariano, haber construido una capacidad crítica, si no, no hubiéramos sobrevivido. Un proyecto revolucionario. Yo dificulto que exista un gobierno en el mundo, en el planeta Tierra, que aguante lo que nosotros aguantamos, diciembre, 2002, enero, febrero, marzo. Lo digo como dato histórico, pues. Como dato de evaluación histórica. Y lo que hemos aguantado todos estos años, plomo, 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 y nosotros para adelante. Trabajanditos, abajo, hablando con la gente, y para adelante. Y también, no somos muchos, pues. No nos vamos, tampoco, no pedimos cuartel, pero tampoco lo damos, pues. Esta conversación es bien buena, pues, nos podemos ver, conversar y hasta reír de nuestras propias cosas. Muchas gracias.